Vamos a comenzar ya con las ponencias, como se comentaba en la introducción del curso, pues la idea es durante los seis días que tenemos empezar siempre la jornada con una persona que de una forma u otra ya participó hace 20 años en las primeras jornadas de Educación Ambiental aquí que tuvo lugar en el Astillero. En este caso, pues contamos hoy con Paco Heras. Paco Heras, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Paco es consejero técnico de la Oficina Española de Cambio Climático, además también fue durante unos cuantos años coordinador del área de Educación y Cooperación del Centro Nacional de Educación Ambiental y el título de la ponencia que tuvo lugar en el año 2001 que presentó en Astillero fue Educación Ambiental, dos puntos, avances y retos. Creo que será muy interesante escucharle hoy, 20 años después y estamos deseando, Paco, escucharte a ver qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo en estos últimos 20 años relacionado con el mundo de la educación ambiental. Todo tuyo, Paco. De acuerdo, pues nada, empezamos. Pues ante todo, felicitar al CEDREAC por esta magnífica idea porque la verdad es que me ha parecido una idea muy estimulante y muy también innovadora, ¿no? El organizar un curso de Educación Ambiental pues echando la vista atrás a ver dónde estábamos hace años y luego haciendo balance, como decía el consejero, de qué ha cambiado y sobre todo intentando, y eso es lo que yo por lo menos voy a intentar, que ese inventario de lo que han sido los cambios que se han producido nos sirva para tratar de entender si deberíamos hacer alguna cosa de otra manera o si los retos siguen siendo los mismos todavía o si hay otros elementos en los que deberíamos poner más énfasis del que en su día poníamos. Bueno, efectivamente mi ponencia en 2001 tenía como título Educación Ambiental, Avances y Retos y básicamente en esa intervención planteaba cuatro ejes de cambio que desde mi punto de vista debían marcar la evolución deseable de la Educación Ambiental en el campo de los contenidos. El primer titular era algo así como de lo natural a lo humano. Se cambia la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues la primera idea tenía que ver con el planteamiento de que realmente para ver las crisis de la crisis ambiental, de lo que hemos llamado crisis ambiental, en realidad no están en el medio ambiente, sino que están en la sociedad y que realmente los problemas que hemos denominado ambientales son en realidad problemas humanos, problemas que tienen que ver con nuestra incapacidad para inscribirnos, adaptarnos, situarnos adecuadamente en el contexto ecológico en el que vivimos. El segundo elemento que planteaba en esta ponencia, de lo que podría ser un eje de cambio deseable, es el paso de lo individual a lo colectivo. En aquella época, y yo creo que quizá todavía, pues la Educación Ambiental había dedicado mucha más atención de forma tradicional a los comportamientos personales que a las opciones de carácter colectivo. Y lo cierto es que en las sociedades que llamamos avanzadas, desarrolladas, como es el caso de la nuestra, pues la mayoría no nos, casi nunca nos relacionamos de forma directa con la naturaleza, con el medio ambiente, sino que nos relacionamos a través de unos grandes sistemas colectivos de gestión ambiental, podríamos decir, que son intermediarios en nuestra relación, pues el sistema alimentario, el sistema de gestión del agua, el sistema de gestión de los residuos, de forma que replantear nuestras relaciones con la naturaleza, pues suponían o implicaban, o implican, también tomar decisiones nuevas en lo colectivo. Y yo planteaba en aquel momento, pues que la Educación Ambiental tenía que prestar más atención a esta dimensión de lo colectivo. El tercer elemento, el tercer eje de cambio que en ese momento yo propuse, es el cambio del enfoque más centrado en el campo con el enfoque más centrado en la ciudad. ¿En qué sentido? Bueno, pues en aquel momento, por lo menos, la ciudad estaba prácticamente ausente de los programas de Educación Ambiental, no había prácticamente... La verdad es que siempre hemos tenido bastante gusto y bastante tendencia a utilizar como escenario de nuestros programas, de nuestras actividades, la naturaleza. Y lo digo yo, que he trabajado muchos años en un sitio idílico, que es Balsaín, que está en un espacio natural, en la Sierra Guadarrama, y que quizá algunos encontráis. Entonces, y claro, el problema es que la mayoría de las acciones que realmente importan, condicionando nuestra relación con la naturaleza, las tomamos en las ciudades, que es donde vive la gente, que es donde se toman decisiones. Es el metabolismo urbano, en definitiva, el que condiciona los impactos ambientales de la humanidad en buena medida. Y el cuarto eje que planteaba como un interesante eje de cambio es el que tiene que ver con pasar de decir a hacer. Es decir, al final el gran reto de la educación ambiental, yo planteaba en ese momento, es tender puentes entre conocimiento y acción. Es decir, el estar sensibilizado, el estar preocupado por el medio ambiente, incluso el estar capacitado para hacer las cosas de otra manera, no nos garantiza cambios. Los cambios los garantizan las acciones. Las acciones son las que transforman el mundo, y por tanto la educación ambiental no debería conformarse, en aquel momento era lo que yo planteé, con sensibilizar, con informar, con hacer conscientes a las personas, sino que debía tender puentes para que el conocimiento se transformara en acción responsable. Bueno, pues esto era básicamente lo que en aquel momento planteé. Ahora, claro, la pregunta del millón sería, bueno, ¿qué ha cambiado desde entonces? Y me gustaría dedicar a eso unos minutos. Y me gustaría plantearlo en dos ámbitos distintos. ¿Cómo han cambiado los problemas ambientales, la problemática que hemos denominado ambiental o ahora socioambiental, y cómo ha cambiado la sociedad y el ámbito político, por ejemplo, en España? Y en el primero de los aspectos, bueno, pues yo creo que no acabe mucha duda de lo que está pasando. Creo que tenemos infinidad de datos que nos están hablando de que realmente los procesos de degradación ambiental en los que llevamos instalados, quizá desde los años 70 sobre todo, pues han seguido progresando y han seguido intensificándose. Algunos datos que yo suelo utilizar, ¿no?, para de alguna manera, pues, ilustrar esta idea, ¿no? Pues desde 1970 la extracción mundial de combustibles fósiles, de minerales, de metales y de biomasa se ha multiplicado por tres. El uso de agua ha aumentado a nivel global en un 60%. Las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera se han multiplicado por 2,5. Bueno, como resultado de todas estas tendencias, pues al final lo que se estima es que en la actualidad la humanidad consume recursos y genera residuos a un ritmo un 60% superior a la capacidad que tiene el planeta para regenerarlo. Es decir, estamos claramente en un escenario de sobrepasamiento global que quizás se empezaba ya a hacer evidente al principio del siglo, pero que ahora es mucho más que evidente. Y, de hecho, en este famoso día que se ha instaurado del día del sobrepasamiento global, el Global Observing Day este, bueno, pues que cada día celebra el día en que la humanidad ha consumido ya en un año, en el periodo anual, los recursos que tiene para año completo, bueno, pues en 2020 ese día se celebró el 22 de agosto, lo que significa que en poco menos de ocho meses hemos consumido globalmente las materias primas, los productos que el planeta nos puede proporcionar de forma sostenible en el conjunto de un año. No sé si veis mi presentación, ¿verdad? ¿Has visto que ha cambiado? Vale, pues tenemos el concepto de huella ecológica, que es quizá una de las mejores métricas para entender la relación entre la naturaleza que tenemos y la que utilizamos. Bueno, pues, como se puede ver en España, la huella ecológica ha ido aumentando de forma muy importante, sobre todo desde los años 70, pero prácticamente hasta mediados de la primera década del siglo XXI, y realmente en la actualidad se estima que, mientras que la biocapacidad de España está en 1,2 hectáreas por habitante, pues el consumo está en el entorno de las 4. Por tanto, hay un sobrepasamiento evidente que, además, ya se empieza a expresar con muchísimos indicios. Yo que estoy trabajando ahora, como se decía en la presentación, en temas de cambio climático, pues hay datos muy ilustrativos en este sentido. España ha aumentado en torno a 1,7 grados su temperatura media global desde la época preindustrial. Los veranos, según AEMED, se han alargado en cada década, en total una década por semana realmente, y unas cinco semanas desde los años 70. Las olas de calor son cada vez más fuertes y más intensas. Las sequías también son cada vez más largas y más intensas. Los caudales de los ríos van reduciéndose, las temperaturas de los mares van ascendiendo y todo esto, claro, tiene consecuencias en nuestra salud, en nuestra economía y en nuestro bienestar. Por tanto, este primer aspecto, el aspecto de cómo ha evolucionado la crisis ambiental, pues yo creo que es claro. Las cosas no han mejorado, hemos profundizado en la degradación y hay cada vez más indicadores que nos muestran que esto es así. Ahora vendría la segunda parte. Bueno, esto es un dato también sobre cómo ha cambiado el clima en la península ibérica, el incremento de las zonas que están bajo climas semiáridos. Bueno, en fin, la cantidad de datos que se podrían dar es muy amplia, pero yo creo que tampoco merece la pena perderse en los detalles. El segundo aspecto que habría que ver es cómo ha evolucionado la sociedad española, la percepción social, el conocimiento, la valoración de los problemas ambientales, etc. Y en este sentido, lo primero que habría que decir es que afortunadamente sabemos cada vez más. Es decir, una cosa que diferencia el año 2001 del año 2021 es que la investigación social en relación con la sociedad española, con lo que es el conocimiento, las percepciones, los comportamientos, pues ha mejorado muchísimo. Y realmente tenemos bastantes oleadas de datos que hacen fotos fijas de momentos distintos de estas últimas dos décadas que nos dan una impresión general que no es muy mala. Es decir, aquí he puesto un par de ítems típicos que se han ido planteando a muestras de la población española en 2008, en 2010, en 2012, en 2020. Estos primeros en 2010, 2012 y 20. Y también, por cierto, un estudio muy interesante hecho desde Cantabria con esta misma batería de cuestiones en buena medida. Bueno, que nos vienen a decir que las personas se alinean mayoritariamente con las interpretaciones científicas, por ejemplo, en el caso del clima, que es un tema complicado, y que el escepticismo, las respuestas de negación, digamos, más extrema, pues no solo son bajos en la población española, sino que con el tiempo, pues han ido perdiendo presencia. Bueno, esto es una buena noticia. Sin embargo, hay que matizarlo. Es verdad que estamos más preocupados y somos más conscientes de la problemática ambiental, pero la crisis ambiental, la crisis climática, no acaban de tener una relevancia elevada. Y este concepto de relevancia es un concepto que a mí me parece muy interesante para matizar, porque, claro, las opiniones de la gente pueden ser muy extremas en un momento dado, muy llamativas, ¿no? Pero una cosa es que lo que tú opinas y otra cosa es hasta qué punto el problema sobre qué opinas lo tienes en mente, forma parte de tus prioridades, es importante. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los estudios sociológicos, porque, por ejemplo, en temas de cambio climático nos indican que la proyección española es una de las más sensibles, de las más preocupadas de Europa y de las más preocupadas también a nivel internacional. Pero eso es una cosa y otra cosa es que, de forma espontánea, estas cuestiones formen parte de nuestras preocupaciones habituales. El problema es que las personas tenemos una capacidad limitada de ocuparnos de un cierto número de problemas. Entonces, al final, todos y todas sabéis que si yo llego a casa después de trabajar, tengo que ir a la compra porque la nevera está vacía, tengo que hablar con el profesor de mis niños porque hay un problema en el instituto y a la vez tengo que pagar una factura que se me ha quedado pendiente y me pence el plazo y dos o tres cosas más, la prioridad que tenga en sexto, séptimo o octavo lugar en la práctica es como si no existiera, porque no voy a llegar a ocuparme de ella nunca. Bueno, pues al cambio climático le ha pasado durante mucho tiempo esto que estamos hablando. Cuando, por ejemplo, se pregunta sobre cuáles son los problemas más importantes en el mundo, en España, en tu comunidad autónoma o en tu ciudad y se hacen una pregunta sin respuestas sugeridas, una pregunta abierta, pues nos encontramos cómo se menciona de forma muy moderada y además, por ejemplo, entre 2008 y 2012, que es lo que muestra este gráfico, pues las menciones fueron cayendo y a nivel ya regional, local o nacional, pues prácticamente desapareció con la llegada de la crisis económica. Por tanto, ojo porque nos mostramos preocupados, nos declaramos preocupados, probablemente estemos preocupados, pero todavía lo ambiental no forma parte de las cuestiones que están en primera línea de nuestras preocupaciones, de nuestra mente. Y si una cosa no la tienes en mente, es muy difícil que luego la utilices como criterio, pues por ejemplo, para consumir o para votar o para cualquier cosa que puede ser relevante en la generación de políticas y medidas en relación con la crisis ambiental, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo que yo suelo poner a menudo para que la gente entienda este concepto de relevancia. Esta es una herramienta que a mí me gusta mucho que se llama Google Trends, que es una herramienta que tiene Google para conocer cómo evolucionan las búsquedas que la gente hace en un espacio concreto y en un tiempo concreto sobre un tema concreto. Esta gráfica que os muestro, lo que muestra en azul, es cómo han ido cambiando las búsquedas en Google sobre cambio climático en España en los últimos cinco años. Y uno las ve así, la ve así suelta y dice, bueno, pues no está mal. Hay un par de picos importantes que tienen que ver con la Cumbre de Madrid, etcétera, pero con eventos que hacen que la gente se muestre más interesada, consulte, pregunte, busque datos. Pero bueno, pues esta es la evolución. Pero luego esta herramienta de Google Trends tiene la posibilidad de comparar, comparar entre conceptos o entre expresiones o entre términos de búsqueda. Y entonces lo siguiente que hice después de hacer esta búsqueda pues es buscar, comparar cambio climático con Real Madrid. Y entonces me salió esto. En rojo tenemos Real Madrid y esta cosa que está prácticamente plana al pie de la imagen que no llegan al 1% del otro en la misma tal. Ese es el cambio climático. Esto es la relevancia. La relevancia es si un tema está en mente, si está entre tus prioridades, si estás buscando información activamente sobre ello, si te está preocupando en definitiva como criterio de toma de decisiones, etcétera. Y aquí hay que reconocer pues que todavía la situación pues no es precisamente la deseable. la deseable. Otra cuestión, otro ítem para ver un poco cómo va cambiando la sociedad española en relación con estos temas. A mí este ítem me gusta mucho y se pregunta también una pregunta abierta a las personas cuál es el primer pensamiento o imagen que le viene a la cabeza cuando escucha hablar de cambio climático. Y entonces las respuestas espontáneas sin sugerir ningún tipo de respuesta se catalogan, se agrupan y lo que vemos aquí también comparando varias oleadas es que hacia 2008, 2010, 2012 la mayoría de la gente asociaba el cambio climático instintivamente a sus causas, perdón, a sus consecuencias, a sus efectos, vamos. Y esto al final nosotros lo interpretamos en su día como que la gente se situaba más en el papel de espectadores, en el mejor de los casos de víctimas y se puede ver como ya esta oleada hecha en 2020 pues lo que muestra es que hay menos gente aunque sigue siendo mucha más de un tercio de los impuestados que cuando piensa en cambio climático intuitivamente lo primero en lo que piensa sin efectos pero hay cada vez más gente que piensa en causas o cada vez más gente que piensa en soluciones que ya son aspectos que tienen mucho más que ver con nuestra relación con el problema es decir nuestro papel se van situando más en un papel de actores que en un papel de espectadores esto es muy interesante y esto pues se puede ver también por ejemplo en las valoraciones que se hacen sobre las políticas y medidas públicas orientadas por ejemplo a entender o a reaccionar frente al cambio del clima aquí podemos ver esto es también una oleada de hace nada de 2020 como la inmensa mayoría de las personas encuestadas en España esto es una encuesta de ámbito nacional representativa de la población española se muestra favorable a restringir los viajes en avión para trayectos de menos de 500 kilómetros a poner más impuestos a productos que generan más emisiones a crear zonas de bajas emisiones en los centros urbanos a limitar los alimentos que proceden de zonas alejadas frente a los locales a prohibir los productos con una vida útil baja etcétera etcétera por tanto la sociedad española sí que a diferencia de los problemas ambientales evoluciona en un sentido positivo otra cosa es ver si eso es suficiente o si sin el reto de la relevancia vamos a poder llegar lejos pero ciertamente bueno aquí se aprecian los datos de las demoscopias de los grupos de discusión de las conversaciones pues parecen dar a entender que la población española es más consciente de lo que era a principios de siglo de la crisis ambiental y la crisis climática y también que es más proclive a apoyar pues decisiones públicas que contribuyan a hacerle frente ¿no? Una última cosa de la parte social antes de saltar a la parte más de contexto político y bueno pues de las medidas que se están tomando es el tema de las emociones algo que diferencia quizá sustancialmente esta época de principios del siglo con el momento que estamos ahora es que entendemos mejor el papel fundamental que están jugando las emociones para dar forma a las respuestas frente a la crisis ambiental por parte de la gente esto es por primera vez bueno no por primera vez pero esta es una de las primeras veces que se ha empezado a preguntar en esta hemoscopia de 2020 sobre qué emociones sienten las personas encuestadas ante el cambio climático y con qué intensidad y aquí podemos ver algo que conviene prestarle atención y es que la mayoría son emociones fuertemente negativas y son percibidas o son sentidas por un montón de gente impotencia disgusto enfado indignación son emociones muy frecuentes y esto como veremos nos va a influir desde mi punto de vista o yo por lo menos voy a defender esa idea nos va a influir en el tipo de educación ambiental que tenemos que hacer bien la otra parte la otra cara de la moneda es que la sociedad ha evolucionado en cierto sentido pero y a pesar de que estamos objetivamente peor que nunca en el sentido de la crisis tenemos más partes por millón de dioso de carbono en la atmósfera que nunca tenemos una explotación del agua más intensa que nunca etcétera etcétera pero lo cierto es que paradójicamente nunca han sido también tan serias tan significativas las respuestas que se están planteando o que se están desarrollando para hacer frente a los problemas este es un ejemplo conocido y es como ha evolucionado precisamente desde el año 2000 la superficie compuesta en producción ecológica en España y podemos ver pues una evolución pues muy interesante y que difícilmente era predecible cuando nos reunimos en Astillero pero hay muchos otros datos aquí tengo unos cuantos por ejemplo para poder poner encima de la mesa pues las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido desde 2005 un 28% en España en 2005 alcanzaron su su tope su zenith y a partir de ese momento han ido disminuyendo pues simplemente entre 2020 y 2021 se estima que más de las dos terceras partes de las centrales térmicas de carbón van a ser cerradas pero luego no solo son cuestiones de carácter de decisiones públicas sino también decisiones personales comportamientos estilos de vida a mí hay dos aspectos que me parecen extremadamente interesantes y dignos de análisis uno es el que tiene que ver con el consumo de carne por ejemplo el consumo de carne está desplomándose literalmente en España desde 2012 a 2018 cada año ha caído a un ritmo medio de un 3% anual que es mucho el uso de la bicicleta por ejemplo a mí me parece un dato interesante un estudio que se realiza cada dos años el barómetro de la bicicleta bueno pues ya se van comprobando como el incremento del uso de este medio como transporte real no como uso recreativo está aumentando es decir ya estamos hablando no sólo de gestos simbólicos como como se muchas veces se planteaban estas cosas hace años sino de aspectos de los comportamientos con una incidencia en temas que realmente son relevantes como el transporte o la alimentación más cuestiones a ver voy a volver sobre la diapositiva bueno las emisiones de gases de pie de invernadero como decía están ya en fase descendente y luego los planes de futuro pues también son bueno no sé si suficientemente ambiciosos o no sobre esto hay mucha polémica pero lo que está claro es que ya empieza a haber un armazón legal una serie de planificaciones públicas que nos van indicando que en esta próxima década pues hay intentos serios por bueno por las tendencias cambiarlas de forma sustancial pues simplemente la ley de cambio climático y transición energética que se que se ha aprobado esta semana pasada pues ya plantea por ejemplo desde el establecimiento de zonas de bajas emisiones medidas para facilitar desplazamientos en medios no motorizados bueno un montón de cosas que que en las próximas en los próximos años pues tendremos que tener muy en cuenta y que abren sobre todo nuevas posibilidades de transformación que hay que aprovechar ¿no? Por otro lado la las los comportamientos digamos estamos de carácter colectivo orientados a exigir cambios en las políticas también ahí estamos viendo pues diferencias sustanciales ¿no? Pues a mí me parece muy simbólico el caso de Fridays for Future y todos los movimientos infantiles y juveniles por el clima que están movilizando un sector tradicionalmente pasivo y comprometiéndolo además de una manera muy muy inteligente en las reivindicaciones por un cambio real de políticas y medidas para hacer frente al cambio climático bueno pues esto podría ser muy rápidamente para mí un diagnóstico de cómo estamos ¿no? de cómo hemos cambiado y a mí ahora lo que me gustaría es ver cuáles serían los retos ahora si en 2001 los retos tal y como yo los veía claro está eran pasar de lo natural al humano de lo individual a lo colectivo empezar a atender a lo urbano y pasar del decir al hacer pues ahora me gustaría proponeros cuatro nuevos retos que yo creo que a la vista de esta mirada retrospectiva pues pueden ser relevantes yo me plantearía estos cuatro que aquí os aporto en la diapositiva extender los buenos ejemplos acompañar el cambio gestionar las respuestas defensivas y gestionar las contradicciones voy a tratar de explicaros un poco qué quiero decir con cada uno de estos titulares el tema de los buenos ejemplos bueno a ver aquí había una diapositiva esto es estos son ejemplos de trabajo que estamos haciendo ahora desde la oficina de cambio climático que aunque sea de cambio climático yo por lo menos considero que estamos haciendo también desde allí educación ambiental al final el red ahora mismo ya empieza a haber muchos buenos ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas de forma alternativa a lo que venía siendo habitual y ahora estamos el verbo de moda por lo menos en Europa es escalar las soluciones es decir cosas que se están haciendo que se ha comprobado que funcionan que son útiles y que tienen buenos resultados hay que intentar generalizarlos y desde la educación ambiental podemos contribuir a ello a mí me gusta siempre citar a Rietzman cuando decía que los buenos ejemplos nos permiten visualizar otras opciones disentir frente a lo establecido y desde una perspectiva emocional nos envían un mensaje de esperanza tenemos buenos ejemplos tenemos ya muy buenos ejemplos hay mucha gente que han dado contracorriente y que ha construido alternativas de sostenibilidad y yo creo que uno de nuestros retos ahora y probablemente no había tantos hace varias décadas pero ahora uno de nuestros retos es bueno pues apuntar estos ejemplos prácticos con los que las personas pueden establecer relaciones pueden reforzar su confianza en la propia capacidad para aportar soluciones bueno esto es lo que ahora toca entonces nosotros por ejemplo en la oficina en el área de adaptación una de las cosas que estamos poniendo mucho énfasis es en dar visibilidad a los buenos ejemplos porque muchas veces son muy buenos tienen efectos probados de interés pero se conocen poco y por tanto su potencial transformador no se aprovecha esto es un ejemplo una cosita que hemos publicado con un catálogo de casos prácticos de adaptación al cambio climático que se hace a finales del año pasado pero esto es otro ejemplo en la plataforma adapteca que gestionamos junto con la fundación biodiversidad pues hemos creado un módulo de casos prácticos que te permite buscar buenos ejemplos de experiencias interesantes en España pues por varios criterios esto sería otro ejemplo del mismo planteamiento que es historias en primera persona de gente que está desarrollando buenas prácticas que estamos construyendo dentro de un proyecto live que se llama live sala esto son esta es esta línea que creo que podría ser una de las líneas de trabajo interesantes en el momento en el que nos encontramos porque ya contamos insisto con muy buenas alternativas con muy buenas ideas y tenemos que darles visibilidad para que funcione el efecto contagio el segundo aspecto al que hacía referencia tenía que ver con la idea de acompañar el cambio es decir en en 2001 y antes quizá una de nuestras principales necesidades era la crítica de lo establecido porque realmente no funcionaba era insostenible bueno ahora en cambio la situación es distinta estamos ya desde mi punto de vista iniciándonos en procesos de transformación serios de una cierta entidad de un cierto valor y entonces ahora quizá nuestro papel tiene que ser ya mixto no solo el papel de demoler sino el papel mixto de demoler y construir o sea tenemos que convertirnos en 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 compañeros de viaje de estos procesos de transformación socioambiental que se están planteando y esto significa varias cosas por un lado abandonar un poco ese ensimismamiento que muchas veces ha tenido la educación ambiental de ese aire de mirarse a sí misma de autorreferenciarse continuamente y integrarse en equipos en los que realmente haya proyectos transformadores en marcha e incorporando la educación como un elemento clave de esos procesos porque al final un proceso transformador solo lo es si es también educativo y es mejor cuando más cuanto más educativo es entonces aquí yo planteo uno de nuestros el segundo quizá gran reto que yo os propondría y es el trabajar en en este proceso de 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 construir y construir de desaprender y aprender visto en términos educativos de crear nuevos contextos esos espacios inteligentes que hace poco hablábamos en un en un artículo que publicábamos con con motivo de las jornadas de educación ambiental de Cataluña pues la idea esta de crear estos contextos donde sea posible el cambio individual y que se pueda fundir con el colectivo crear espacios de coherencia donde se compruebe que las acciones y los cambios individuales pueden también tener una dimensión colectiva que mejore la vida en común esferas espacios micro contextos sociales en los que el cambio pueda ser bien visto y no y no y no sea siempre un ejercicio contracorriente bueno estamos hablando para que entendáis un poco pues de cosas como una cooperativa de consumo un coche o de coche compartido una escuela sostenible una asociación de vecinos que crea un banco del tiempo una iniciativa de recuperación de excedentes que se reutilizan hay muchísimos muchísimo trabajo en esta línea en la cual ya estamos implicados en la creación de espacios de aprendizaje y de cambio y este sería para mí un segundo elemento interesante otro un tercer elemento sería el gestionar las respuestas defensivas la diferencia de 2001 con 2021 una diferencia para mí importante es que la gente como decíamos antes sabe más o por lo menos intuye más sobre la gravedad sobre la profundidad sobre la dimensión de la crisis ambiental socioambiental y climática y esto hace que claro a la gente intuir la real importancia del problema empezar a tomarlo realmente en serio pues hay reacciones de autodefensa que podemos llamar como en la como en esta gráfica como en esta diapositiva pues en respuestas de carácter no adaptativa y aquí hay tres que son muy comunes que en el fondo son bueno pues elementos con los que tenemos que lidiar una muy conocida es la negación cuando uno se niega a reconocer la realidad las causas la plebiosidad o las implicaciones pero hemos visto que en España esto de la negación así textual es una cosa muy limitada muy poco extendida sin embargo hay otra respuesta no adaptativa también autodefensiva que es mucho más sutil pero tremendamente extendida por los estudios que hemos ido haciendo y es lo que podríamos llamar las respuestas de ceguera es decir respuestas de instalarse en el no querer saber e intuir que la realidad de la crisis climática y ambiental es muy molesta es muy deprimente y lo hemos visto con los datos que veíamos de las emociones que se nos cita por ejemplo el cambio climático y tratar de no darse por enterado aquí he coleccionado una pequeña relación de expresiones en castellano que se utilizan para precisamente definir esta actitud no darse por enterado mirar para otro lado cerrar los ojos ante el problema hacer oídos sordos tener ceguera selectiva seguir la estrategia del avestruz hacer la vista gorda seguro que conocéis alguna más que si me la dais la incluiré en la diapositiva pero en definitiva estamos hablando de una actitud muy humana que es no querer saber para no tener que enfrentarnos a una realidad que en algunos casos sencillamente nos supera no nos consideramos capaces de abordarla o de aportar algo interesante pero también nos asusta nos resulta inconveniente etcétera aquí tenemos una respuesta de carácter no adaptativo muy frecuente de hecho en los análisis que hemos hecho sobre las demandas de información en temas de cambio climático hay como un 50% de la población que no quiere saber más que no cuando le preguntas usted qué tipo de información le gustaría conocer que no contesta o que contesta que ninguna claro esto es un reto enorme cuando uno trata de hacer llegar un mensaje a una población que sin tener en cuenta que una buena parte de la población está evitando activamente la información bueno pues esto esto lo tenemos en cuenta o va a ser y lo incorporamos a nuestros a nuestras fórmulas de trabajo y a nuestras estrategias educativas o realmente nuestra capacidad de éxito va a ser muy difícil y por último tenemos el problema de la inconsecuencia es otro tipo de negación hay un sociólogo anglo-sudafricano muy interesante que se llama Cohen que lo llama la negación de las implicaciones es decir uno acepta la realidad de los problemas que son importantes pero en lo esencial sigue existiendo sigue actuando como si no existiera y en este sentido ya para ir acabando porque bueno se me va acabando el tiempo y puede ser interesante si hay que plantear alguna cuestión algún comentario alguna crítica a lo que planteo insisto en que otro elemento importante es hacer un uso inteligente de las contradicciones es decir a medida que vayamos avanzando en este proceso que parece que va tomando consistencia de transición ecológica o como la queramos llamar irán surgiendo e irán haciéndose más evidentes las contradicciones las contradicciones entre lo que nos gustaría que fueran las cosas y lo que realmente son y realmente aquí bueno este es uno de mis anuncios favoritos disfruta las contradicciones claro que hace aquí el anunciante es consciente de que las personas entienden que lo adecuado ya no es comprarse un súper bólido deportivo y que esto es una contradicción con unos valores unos estilos de vida unas ideas que se van extendiendo y entonces nos plantea como forma de atinuar las contradicciones nos propone que las disfrutemos bueno yo creo que ni hay que disfrutarlas por supuesto ni hay que padecerlas que a veces nos pasa que nos enervamos o sea yo creo que y nos amargamos por la existencia de contradicciones yo creo que hay que asumir que las contradicciones en un proceso de transición van a ser inevitables y lo que hay que hacer es aprovecharlas de forma inteligente de forma creativa por supuesto ponerlas en entredicho no darlas por buenas pero también entender que el hecho de que se hagan evidentes significa que nos estamos moviendo que la sociedad se está moviendo y tanto en las percepciones como en la realidad del día a día en definitiva ya con esto pues más o menos quería acabar estos serían los cuatro retos que en 2001 yo veía que no son por supuesto exhaustivos pero que me parecían relevantes y los comparo con otros cuatro retos que podemos plantearnos en 2021 si tenemos en cuenta las cosas que han cambiado yo en definitiva el mensaje final o mi conclusión final sería que sí que hay muchas cosas que han cambiado desde 2001 a 2021 que ha cambiado la dimensión de los problemas ambientales pero ha cambiado la sociedad y ha cambiado también el contexto político y que esto nos obliga también a hacer otra educación ambiental en la que probablemente no podamos renunciar o no debamos renunciar a mucho de lo que ya es el patrimonio que hemos construido pero que quizá los énfasis haya que irnos poniendo sobre otras cosas más teniendo en cuenta que estamos ante cambios reales a los que podemos contribuir y aportar nuestras herramientas que son las herramientas de la educación y si os parece lo dejo aquí y si hay una cuestión pues encantado Perfecto Paco pues muchísimas gracias si alguien quiere intervenir aprovechar a hacer alguna pregunta a Paco alguna matización alguna duda que haya quedado en el aire pues puede intervenir pulsando sobre el botoncito de levantar la mano pues aquí me sale y ya os doy os doy paso si alguien quiere intervenir o decir algo ¿Alguien se anima? Estamos ahora casi 80 personas Romper es lo que más cuesta así que nada animaros a alguien Bueno pues parece que lo has dejado todo muy claro Paco Hay un mensaje de David no sé si David quería Hola buenas tardes Paco Buenas que un bueno un comentario con todo lo que has dicho bueno que yo primero de todo pienso que que todo es correcto que sí que es así pero yo creo que cuando has enseñado la figura de las encuestas que se ha hecho a la sociedad no sé si era en la diapositiva 10 o 11 o así que sí que se veía como que la gente estaba muy concienciada pero luego has puesto otra como que no era tanto o algo así entonces yo creo que hay posiblemente uno de los problemas es que el ciudadano o la mayor parte de los ciudadanos no ve el cambio climático como que tenga unos impactos tangibles directos en su día a día como podría ser quizá el paro o la crisis económica y demás que sí pues sí me preocupa pero me preocupa más tener algo para comer o poderme pagar X que que haga dos grados más o dos grados menos mire si hace más calorcito pues mejor no no me voy a la playa o sea como lo que se ve en general me refiero y luego yo también creo que hay otro factor quizá en las encuestas que sería la deseabilidad social ¿no? el hecho de como de querer quedar bien ante el encuestador como de grandes problemáticas es como está a favor de no sé de contra la pobreza o cosas así pues sí todo el mundo está a favor de eso pero luego a la hora de la realidad que es lo que has dicho tú ¿no? en las últimas diapositivas cuando tú realmente tienes que modificar tus comportamientos o tus tus acciones del día a día ¿por qué no voy a poderme yo comer un filete o por qué no me puedo ir de vacaciones al Caribe ¿no? si por uno que haga y luego también la individualidad ¿no? de bueno es que si yo solo reciclo es que ¿qué va a pasar? porque una persona más o menos recicle ¿sabes? es como el verlo como un grano de arena que en verdad obviamente es bueno ¿no? porque nos juntamos todos los granos de arena y hace la la playa ¿no? así un poco como en general todo de no sé que me parece muy complicado pero que yo creo que la problemática es esta ¿no? bueno no sé si me he hecho un lío yo solo explicándolo ¿no? no, no, no muy interesante lo que planteas yo algún comentario así me parece que efectivamente a todos nos pasa creo que a mí mismo otra vez que llegó a la oficina es que muchas veces lo urgente se pone por delante de lo importante yo creo que la gente sabe que el cambio climático es importante yo ahí no coincidiría mucho contigo en que se piensen que dos graditos más que bien en que claro recito yo creo que la gente ya está francamente asustada de hecho en muchas de las encuestas ya sale esta idea ¿no? de que la gente está preocupada que tiene miedo que tiene angustia o sea la gente está más preocupada de lo que parece ahora bien dicho esto lo urgente sigue lo urgente entre comillas porque claro lo urgente que efectivamente es en el trabajo es resolver tus problemas cotidianos etcétera siempre pasa por delante de lo importante y yo creo que ahí la educación ambiental tiene un papel que jugar y es hacer entender que en este caso es importante pero también es urgente es decir lo que muy poca gente entiende es que el clima no se comporta como un problema entre comillas ambiental clásico que tiene una cierta posibilidad de reversibilidad sino que al contrario tiene unos umbrales de estabilidad que una vez se superan hay unos efectos de retroalimentación positiva muy fuertes que hacen que prácticamente esté asegurado que vayamos a perder el control de la situación y que estemos condenados a un calentamiento por cientos de años y posiblemente algún milenio que otro esto bueno pues los climatólogos y los paleoclimatólogos lo saben bien porque ha sido así siempre y lo va a seguir siendo pero la ciudadanía eso no lo sabe hay algunos temas relacionados con la crisis ambiental con la crisis climática que sí que van a requerir una explicación un intento de explicación por parte de los educadores porque realmente son bastante un poco intuitivos no es a lo que estamos acostumbrados que muy poca gente entiende que el clima el clima terrestre una vez superemos los dos grados y medio los tres grados de de ascenso global de las temperaturas es muy probable que las retroalimentaciones positivas ya hagan que aquello se mueva como un coche que se mueve cuesta abajo después de que lo has empujado y ya pierdes el control y va tomando velocidad por su cuenta entonces esto es lo que hace que no tengamos que estemos ante un problema urgente de resolver y sobre el que además tenemos unos límites que tenemos que respetar es decir si subimos por encima de los dos grados centígrados de media global es muy difícil que realmente evitemos que el clima entre en un en un proceso muy peligroso y respecto al a la sensación de insignificancia pues sí pero precisamente aquí yo creo que estamos ganando en algo y es en que al empezar a ver políticas públicas que empiezan a alinearse un poco con lo que estamos hablando quizá la sensación de insignificancia ya no es tan grande es decir si yo soy una persona que estoy sola montando mi bici pues quedaré o me podrá dar por pensar que bueno pues que de qué va a servir el esfuerzo si no lo hacen los demás pero cuando ya se convierte en una política pública promovida por una ley empieza a haber unas infraestructuras empieza a haber unas políticas públicas de promoción ya la cosa hay un refuerzo entre lo personal y lo colectivo que es muy interesante yo creo que ahí hay un cambio que hay que explotar y que hay que reconocer la situación no es la misma yo creo en ese sentido claro pero por ejemplo Paco o sea sí perfecto pero yo sigo pensando que bueno sí a partir de la educación pero que tiene que llegar a todos los ámbitos también a los gobernantes y políticos porque por ejemplo la semana pasada hubo mucha crítica mucha controversia también por el tema de los peajes que el gobierno quería o había enviado a Bruselas de cobrar no sé si era un céntimo por kilómetro claro eso obviamente además con la crisis actual económica que eso se ve simplemente como un impuesto más cuando yo creo que ahí se tendría que haber explicado mucho más si es que se supone que es también por el medio ambiente el porqué de esa tasa que quizá ese dinero se podría haber invertido en la mejora del transporte público la bicicleta etc autobuses tren o sea yo creo que no sé todas estas cosas que hace falta mucha educación ambiental para que la gente sepa el porqué y para qué de todo sí tengo que dar la razón realmente las medidas públicas que funcionan son aquellas sobre las que se ha hecho un esfuerzo grande para que se entiendan para que se entienda su significado su sentido y las que realmente funcionan son aquellas en las que ya hay buenos ejemplos que es un poco lo que insistía al principio cuando hay buenos ejemplos detrás es mucho más fácil que sean las cosas aceptadas y bueno pues este es un caso de una política que en España no tenemos no tenemos de hecho cultura de ese tipo de sistema de cobro y bueno por lo tanto la gente no la acoya es de las pocas medidas públicas que hemos ido mirando en las encuestas que no sale mayoritariamente apoyada en ese sentido te tengo que dar la razón pues nada pues muchas gracias Elena pregunta en el chat dice pero las políticas públicas y la legislación funcional muy lentamente exige existe alguna forma de acelerarlas las políticas públicas existe alguna forma de acelerarlas pregunta Elena bueno eso es lo que yo me pregunto todos los días ¿cómo acelerar? ¿cómo acelerar? y no morir en el intento porque claro al final es cierto que los que trabajamos en las administraciones públicas tenemos una sobrecarga tan grande de trabajo bueno por lo menos en mi caso que llega un momento en que dices tengo que salir a dar un paseo y no puedo seguir con esto porque me va a dar algo claro realmente lo que voy a decir quizás sea un poco de perogrullo pero al final hay una retroalimentación entre la ciudadanía y las políticas y al final cuando la claro que es como un círculo que es muy difícil de romper ¿no? al final las políticas condicionan la visión de los ciudadanos y la visión de los ciudadanos condiciona las políticas pero está claro que donde hay una la manera de acelerarlas sería digamos una cosa que a mí en los años a principios de siglo no me hubiera gustado me mencionaría como muy anglosajón y muy feo que es la idea del liderazgo es decir una persona que sabe lo que hace falta y dice yo voy a apostar por esto aunque no todo el mundo lo entienda ahora y voy a mostrar que es viable que es posible y que es deseable bueno pues este liderazgo es una forma de acelerar las políticas pero muchas veces pues al final en lo que se traduce es en que en las siete elecciones pues gana el que aprovecha esta falta de comprensión y la utiliza en su en su beneficio ¿no? el hacer populismo por eso claro el problema de las políticas públicas no es como muchas veces se plantea es que hacerlas más ambiciosas ¿no? ahora se hablaba mucho de que la política no es suficientemente ambiciosa hay que hacerlas más ambiciosas el problema es que hay que hacerlas socialmente viables entonces claro tú puedes porque el papel puede con todo donde pone que vas a recortar las emisiones tanto poner el doble y ya soy más ambicioso pero claro si no es socialmente viable o políticamente viable en el caso de que no tengas mayoría pues no vas a poder triar con ello entonces el generar estos procesos que sean a la vez transformadores y viables esa es la dificultad ¿no? no se puede simplificar a todo a que es una cuestión de un número u otro número Paco igual ha llegado el momento ya de despedirte de agradecerte de nuevo que hayas compartido con nosotros esta visión 20 años después que 20 años no son nada y con este ejemplo está claro que así es y nada por aquí seguiremos seguiremos en contacto y muchísimas gracias de verdad Paco mucha suerte con el curso que seguro que va a ser interesantísimo yo intentaré conectarme a ratos para ir viendo a ver lo que se cuece por aquí muy bien muchas gracias adiós neuronas verdes gracias 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 por ver el video.